Jason es un monstruo de choc prenda el carro el carro el carro el carro noр niR vay al carro el carro voy a mostrar aquí aquí yo los soldados venga venga el pechón el pechón driver 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 en realidad driver ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Eso es Checho! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Go Checho! ¡Go! ¿Qué haces? ¡Go! 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 ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces, bebé? ¿Qué haces? ¡No! ¡Qué haces! ¡Driven! ¡Hey! ¡Driven! ¡Driven!